Muy buenos días para todos, muy buenos días para los señores académicos, muy buenos días para los conferencistas, muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando en este foro de la Academia Nacional de Medicina. Como todos ustedes saben, la Academia Nacional de Medicina es un órgano asesor del gobierno nacional en los problemas de salud pública y de educación médica. Hoy vemos que es necesario que hagamos un foro relacionado con lo que se refiere a la vacunación con COVID diecinueve. Esto por cuanto no obstante no haber iniciado los programas de vacunación a nivel nacional, ya se empiezan a ver una serie de situaciones que podrían comprometer el programa de vacunación. Es así entonces que nos hemos visto en la necesidad de difundir el conocimiento que nosotros consideramos suficiente y necesario, no solo a los médicos, a la comunidad médica, sino a la comunidad en general para que haya una muy buena receptividad de este, de esta vacunación. A los señores conferencistas, muchas gracias por este llamado que se ha hecho y esperamos que todas las conferencias sean lo más oportuna, lo más didácticas y lo más suficientes para cumplir con nuestro cometido, cuál es procurar una buena aceptación de la vacunación. Me permito hacer la introducción. Los primeros casos de pacientes fallecidos por COVID diecinueve empezaron a ser reportados hace un año. En Colombia el primer caso reportado fue el seis de marzo de 2020. Ha sido de tal intensidad la pandemia que a la fecha, a nivel mundial, se han presentado noventa y dos millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos siete casos diagnosticados y de ellos han muerto un millón novecientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y seis, lo que representa una letalidad de dos dos punto catorce por ciento. En Colombia los casos diagnosticados a hoy son ocho millones. Eh un millón ochocientos cuarenta y un cuarenta y nueve mil ciento uno y los fallecidos son cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y uno, lo que representa una letalidad del dos punto cincuenta y seis. La repercusión de esta pandemia no solo ha sido en el aspecto de salud, sino que también lo han sido en aspectos sociales, humanitarios, económicos, de crecimiento y desarrollo, entre otros, que se han presentado en mayor o menor grado en los diferentes sociedades. Asimismo, epidemiológicamente y sin importar el país, se han presentado uno o dos y hasta tres o más picos u olas de casos y fallecidos que hacen que esta pandemia se prolongue a través del tiempo. Y tan es así que un año después del primer reporte de fallecidos estamos en algún pico de la pandemia en buena parte de los países. En esta pandemia, los sistemas de salud han sido exigidos a lo máximo y algunos de ellos han colapsado. En relación a la enfermedad desencadenada por el virus, no se conoce ni se ha podido desarrollar un tratamiento específico que permita y asegure su curación. Y si bien son pocos los pacientes severamente comprometidos o complicados, buena parte de estos mueren. Los médicos y demás profesionales y trabajadores de la salud en los diferentes sociedades han sido fundamentales para su manejo y contención. Sin embargo, en esta triada de sistema de salud, enfermedad y médicos, a hoy pareciera ganar la enfermedad. El sistema inmune es fundamental en el organismo humano y su respuesta permite dominar buena parte de las infecciones. El conocimiento médico-científico de parte de este sistema y su respuesta ha permitido el origen de las vacunas y a hoy, en relación con el nuevo coronavirus y el progreso científico mundial, ha permitido el desarrollo, en tiempo récord, un año, de unas vacunas de diferentes características que me permitirían una inmunidad y quizá parte de la solución del problema de la pandemia. Ahora bien, las características anteriores, entre otras, permiten considerar la pandemia por COVID-19 como una de las amenazas de mayor repercusión a nivel mundial, amenaza que ve en la vacuna una de sus grandes soluciones. Colombia no es caso aparte y está en grandes dificultades por el incremento de casos nuevos y fallecidos y también encuentra en la vacuna una de las grandes soluciones a esta pandemia. La Academia Nacional de Medicina, en consecuencia, a través de este foro quiere transmitir a la comunidad las bases y consideraciones para la utilización de la vacuna y hacer conocer por parte del ministro de salud doctor Fernando Ruiz el plan nacional de vacunación contra el COVID-19, indudablemente programa de interés nacional. Es así entonces que en nombre de la Academia Nacional de Medicina doy la bienvenida a todos los conferencistas y estoy seguro que el propósito se cumplirá. Asimismo a todas las personas que nos escuchan que este foro les permita ser una persona replicadora de la idea cuál es que la vacunación en Colombia tiene tenga una muy buena receptividad por toda la comunidad. Muchas gracias y les deseo un muy buen foro.